Ahora es el momento de terminar de una vez con... ¡Spartacook! De una vez por todas. ¡Una trampa! Para Spara y Cook. ¡Oh no, Giselle! Tengo una cita con la peluqueta. ¡Es la señorita Bessie arruinará mi trampa! ¡Oh! Sí, voy a entrar. ¡No! Es un día muy agradable. ¡No, no lo creo! Un día maravilloso. ¡No! ¡Así no! ¡Tío! ¡Alguien cayó en un agujero! ¿Cayó en un agujero? No lo entiendo. Aún parpadea. ¿Quién me perdí? Envíen ayuda enseguida. ¡Oh, oh! ¡Señorita Bessie! ¡Traje un salvavidas! ¡Bien! ¡Oh, traje un pastel! ¡Vaya! ¡Es un lindo pastel! ¡Muchas gracias! ¡Lo hice para usted! ¡Oh, oh, oh! ¡Debemos salvarla! ¡Bien, retrocedan! Lanzaré el salvavidas por sobre la rama. ¡Buen tiro! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Ahora el bolso. ¡Listo! Sujeta firme. Ahora sí. ¡Vaya, vaya! Gracias. Está bien. ¡Es mi héroe! Es un gusto ayudar. Estuviste asombrosos, Portacus. ¡Y tú también! ¡Sí, sí! Están aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y como alcalde de Lazy Town les doy a todos ustedes las gracias por estas acciones tan heroicas. ¡Gracias! Número diez. No hay problema. Por favor, dígame Sportacus. ¡Ah! ¡Sportacus! ¡Fantástico! Increíble. ¿Saben? Creo que estoy comenzando a sentir a Lazy Town como mi hogar. ¡Oh, qué bien! ¿Te quedarás? ¿Quedarme? ¡Sí, por favor! ¿Lo harás? Sí, creo que lo haré. ¡Sí! ¡Maravilloso! ¿Aquí? ¡No! ¡Maravilloso! Será mejor que vuelva a mi trabajo. ¡Ah! ¡Te podemos ayudar! ¡Nadie es perezoso en Lazy Town! ¡Bien! ¡Sí! ¡Nadie es perezoso! ¡No hay nada de loco! ¡Ah! ¡No hay nada de loco! ¡Yズイ! ¡No hay nada de loco! ¡Uf! 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 Salta así, una vuelta y aplaudimos juntos. ¡Juntos! 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 ¡A girar! ¡Das la vuelta y baila sin parar! Ay, yo, Robi Rotten, no seré derrotado por un loco que viste mallas y por una borrista de cabello color rosa. ¡Ja! ¡Oh! Los detendré, aunque sea lo último que haga.